Proyecto AMEP a un minuto. AMEP a un minuto es un proyecto de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Cartagena y de su comarca que pretende un doble objetivo. Por una parte, potenciar el consumo local y de proximidad y, por otra parte, contribuir a visibilizar el importante trabajo y la importante labor que juegan nuestras mujeres empresarias aquí en Cartagena como dinamizadoras del tejido asociativo y, por supuesto, también como dinamizadoras de nuestra economía local. AMEP a un minuto es un mapa, es un mapa metro minuto, que lo que hace es reflejar a tiempo real la ubicación de los lugares de trabajo de las empresarias y profesionales de AMEP, potenciando, como he dicho antes, y poniendo en valor nuestro comercio local y de proximidad y fomentando también la movilidad sostenible, fomentando la movilidad sostenible en el consumo local, en la cultura y también en nuestra naturaleza de la ciudad de Cartagena. En primer lugar, muchísimas gracias, concejala, muchísimas gracias, Cristina. Y así se lo trasladas también a la alcaldesa Noelia. Bien, pues, siempre por vuestro apoyo continuo hacia todas las acciones que podemos realizar desde AMEP, desde la Asociación de Mujeres Empresarias. Bueno, Cristina ya nos ha comentado lo máximo, es decir, y nos ha hecho un breve resumen, porque en sí, efectivamente, lo que queremos es, el objetivo de AMEP es dar visibilidad al trabajo de las empresarias y profesionales de Cartagena, lo que hacen, porque creo que es necesario, hay que apoyarlas, ya que, bueno, pues, las empresarias y profesionales de AMEP conforman el tejido local empresarial y, bueno, es necesario que los ciudadanos de Cartagena y su comarca, pues, conozcan a estas empresarias y conozcan todos los negocios. Tan solo decir que es un mapa que va a tener geolocalización y que, en breve, estará también por todas las paradas de Cartagena, de autobuses y tal, porque lo que queremos es darle visibilidad y queremos darle visibilidad a AMEP, creo que se lo merece, es una asociación que estamos trabajando día a día, que no paramos y que tenemos que hacer grande Cartagena.